bienvenidos a mi canal aquí les trago otro vídeo en español claro que sí en este episodio a mi cliente le voy a hacer la manga exterior y efectivamente va a ser su primer tatuaje mi nombre es omar y vengo del paso texas y volé por el avión estaba mirando más o menos aquí la idea está un poco la exagerada mejor pero entre más información tengo mejor específicamente ese personaje o que el personaje pero igual no tiene que ser esa misma cara porque no sé si te fijas de quién está pues mi motivación para el tatuaje fue originalmente por mi papá que pues él es de que yo estaba muy pequeño adolescente me llevó a muchos conciertos de rock y no nada más eso también la música esa me motiva como ninguna otra música me gusta mucho cualquier música pero el rock para mí es como muy especial me tatué pues primero este este grande es de dio el del álbum de holy diver este eddy de iron maiden y quise hacerlo egipcio porque es el álbum de power state yo encontré el trabajo de kevin por medio de youtube yo tuve problemas para encontrar un buen tatuador en el paso cuando yo creí que ya no iba a encontrar a alguien casualidad estaba viendo y master en youtube y en unos sugeridos me salió kevin y en cuanto vi su primer vídeo que es el de la manga en siete horas luego luego me motive a tratar de encontrarlo y hacer lo posible por hacer una cita con él porque sentía que su trabajo era justo para lo que yo quería la verdad es de que no sabía qué esperar al principio pero en cuanto llegué sentí como me estaban haciendo sentir en casa porque luego luego me recibió kevin y poco a poco se me fueron calmando los nervios y ahora era pura emoción vamos a primero rasurarte que sientes ahorita nervios emoción fue el primer tatuaje primer tatuaje fue mi primer tatuaje pero lo que me motivó a hacerlo completo es porque yo siempre tenía una actitud de todo o nada o sea en cualquier cosa que haga en la vida me gusta hacerlo bien entonces no quería hacerme un tatuaje y venir hasta acá y decir y me quedé con ganas de más tatuajes si alguno de ustedes ha tratado esta técnica de nada más poner el extenso al away déjeme saber y déjeme saber si funciona vamos a hacer todo la manga de afuera desde el hombro hasta la muñeca hoy es el día número uno y vamos a hacer la parte de arriba este para empezar y mañana vamos a terminar con la parte de abajo este la razón por la que voy a empezar a hacer esto es porque no quiero yo empezar con lo de abajo y mañana empezar a ritar la piel por limpiando hacia abajo entonces mucho más conveniente empezar con la parte de arriba ahora sí listo para ser desvirginado qué sientes ahorita qué sientes vamos a empezar por esta área que sientes tu corazón yo sí estoy acá como que ya esperándolo estoy esperándolo mariposas sí la euforia pero a esta primera línea que hubo como nada de un piquete mosquito para comenzar les voy a enseñar esta técnica que me gusta muchísimo donde agarro mi 14 rl y para meter tinta sólida lo que hago en vez de hacer circulitos chiquitos hago líneas consecutivamente y es un proceso muy rápido limpio y efectivo así es que si lo llegan a tratar déjenme saber en los comentarios si les funciona dame un tour qué traes no mucho cervecita agua hot pockets por ahí está una barrita de protein el fiber one las hot pockets me lo están eso está jajaja para los que miran mis vídeos regularmente saben que mi técnica a lo pendejete es lo que uso regularmente un 80% de mi trabajo Y se me hace tan chido al ver que tantos artistas Me mandan su trabajo regularmente Para enseñarme que esta técnica les funciona demasiado Así es que si no lo han tratado Yo los invito a que la traten Y si les funciona muy bien Y si no, pues no me dejen saber Para los que no saben de esta técnica Básicamente lo que uso es mi 14RL Y pueden usar cualquier aguja Lo que a ustedes se sientan cómodos Esta técnica funciona para con cualquier tipo de aguja En esta ocasión voy a estar usando mi 14RL Y básicamente lo que uso es Con un voltaje bajo saco la aguja Y empiezo a hacer que X, que líneas, que círculos Déjense ir, diviértanse El propósito de esta técnica es básicamente Para ejecutar textura Y es muy efectiva este Si no lo han tratado, por favor trátenla Y déjenme saber si les funcionó Oh, ay, por lo cierto Para toda la parte de arriba del brazo Voy a estar usando solamente una aguja Que es la 14RL Me han llegado preguntas de cómo meto yo la tinta blanca Saco la aguja Voltaje de 5.0 Y con calma empiezo yo A meter tintas ya sea una línea Ya sea círculos pequeños O ya sea puntos Para saber si estás usando la técnica bien Vas a escuchar un sonidito de Y si llegas a escuchar eso Si llegas a escuchar ese sonido Eso significa que estás metiendo la tinta bien Y limpio Y sin irritar la piel Y esto completó el día 1 De la manga exterior de mi cliente Mi cliente no sintió ni más palomas Se la llevó bien a gusto Sin problemas Así es que listo para empezar el día 2 O el día 2 El día 2 Para terminar la parte de abajo Así es que vamos a ver qué pasa mañana Pero por lo mientras A dormir y a descansar Les quiero mostrar algo muy importante Aquí puedo mostrarles Muy bien con detalle Que este lado hay mugre Que se bañen sus clientes No, no es cierto Es puro pelo ¡Te pasas, Nico! ¡Te pasas, Nico! Pero no se crean Sí se bañan No, 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 no que no Je te pre�le Mis amigos me decían que no iba a aguantar toda una manga en una sola sesión, o bueno, que el dolor iba a ser insoportable y que debería escoger algo más chico primero, como mi primer tatuaje, pero pues yo no quise y yo sabía dentro de mí que yo iba a aguantar ese dolor. Mi recomendación para los que se van a tatuar por primera vez es buscarle, porque si estás esperando a que te llegue la respuesta de qué tatuaje hacerte, nunca te va a llegar. O sea, toda la gente que dice que no se tatúa por miedo al dolor, la verdad es que es un dolor soportable. Yo no tuve ningún momento en el que no soportara el dolor. Yo describiría ese dolor como cuando vas a la playa y no usas bloqueador, que te quemas así la piel, así se siente como quemadito. Ya para terminar yo creo nada más un saludo para mis hermanos, porque también ellos fueron parte de este proceso de decidirme y de quererme tatuar. Pues gracias a ellos he podido ir a otros conciertos, porque a veces yo estaba muy adolescente y ellos me tenían que acompañar. Entonces esas experiencias han sido compartidas con mis hermanos y pues les mando un saludo y los quiero mucho. Y también a mis amigos, un saludo para ellos y pues sí, muchas gracias Kevin y la verdad es que fue una experiencia muy inolvidable y está muy padre tener tu primer tatuaje, la verdad. Muchísimas gracias por acompañarme en otro video más en español, se los agradezco mucho y por favor no olviden de darle like, comenten y compártanlo con sus amigos para atraer a toda esa gente hispana a este canal. Y yo les prometo muchísimos más videos en español, claro que sí. Si eres un artista, espero este video te haya ayudado de alguna manera, déjeme saber si aprendiste algo en este video, déjenlo en los comentarios. Y si has pensado en ponerte tu primer tatuaje, espero este video te haya ayudado para llenarte de valor y decir, ¿sabes qué? Me voy a poner toda una manga, ¿sabes qué? Ya estuvo, voy a hacer mi cita y ámonos. Así es que muchísimas gracias por ver este video y los miraré para la próxima semana. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.